Muchas gracias, Presidenta. A todos mis compañeros y compañeras diputadas, integrantes de la décimo legislatura, un comentario muy importante. En la sesión de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de fecha 10 de noviembre del 2021, en los temas por atender, se hizo la presentación del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, versión en la cual, derivada de las 57 iniciativas presentadas por distintos diputados y fracciones parlamentarias de esta legislatura, vinculadas a la modificación y reformas y adiciones a la Ley Orgánica actual, y que se atendieron contenidos en el inventario de esta comisión, se realizó dicho proyecto, conteniendo las mejores propuestas de todas y cada una de estas iniciativas que ustedes presentaron. En este tenor, me permito remitir a ustedes, a través del medio electrónico USB, la siguiente información. Primero, anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, cuadro comparativo por el Estado. Tercero, cuadro con la concentración de las 57 iniciativas que modifican, derogan y adicionan los artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Dicha información se hace de su conocimiento, a efecto de que se pueda realizar aportaciones y adiciones que sean de su consideración, con el fin de enriquecer dicho instrumento normativo. Estos planteamientos serán considerados en la mesa de trabajo que se realizará de acuerdo a la guía anexa que presenté en un calendario para llevar a cabo los trabajos técnicos y presentar una propuesta de todos de así ser su deseo. Estas copias ya fueron entregadas a sus secretarios técnicos en sus oficinas para que esta misma semana podamos iniciar los trabajos. Por otra parte, quiero manifestar y hacer una petición, una solicitud muy respetuosa, muy cordial y muy atenta para que las iniciativas presentadas por el Frente Cívico Quintana Roo, el Consejo Consultivo Quintana Roo, la mía propia, con relación al tema de la residencia y arraigo, sean consideradas para ser trabajadas por los diputados que integran las comisiones que tienen a su cargo atender estos asuntos. Y tomar en cuenta, como bien lo expresó nuestro compañero diputado Carlos Hernández, que hagamos una unión para atender iniciativas que protegen a los quintanarruenses. Y yo creo que estas iniciativas de residencia y arraigo van en ese sentido, haciendo a un lado los intereses personales y pensando por el bien común de Quintana Roo y de las futuras generaciones. Es cuanto. Gracias.